Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Iniciamos una nueva semana y damos gracias al Señor porque nos permitió disfrutar de ese día tan maravilloso como fue el día sábado. Qué bonito es saber que iniciamos un nuevo día estudiando una porción de la palabra de nuestro Dios. En cierta ocasión el filósofo griego Demócrito dijo, todo el universo es el hogar de un alma noble. La meditación de hoy trae por título, la sal de este mundo. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Mateo 5.13 Un anciano pasaba sus horas junto a un pozo a la entrada de su pueblo. En una ocasión un forastero se le acercó y le dijo, nunca he estado en este pueblo, ¿cómo es la gente aquí? El anciano respondió, ¿cómo es en el lugar del que tú vienes? Bastante mala y egoísta, por eso me he ido de allí, dijo el muchacho. Pues así son también en esta ciudad, comentó el anciano. Tiempo después se le acercó otro forastero que le preguntó lo mismo. El anciano respondió nuevamente, ¿cómo son en la ciudad de donde tú vienes? Hospitalarios, generosos, afirmó el joven. Pues así son los habitantes de esta ciudad. No todas las iglesias, pueblos y culturas son iguales, pero todas tienen algo en común. Están marcadas por el pecado y la tendencia al mal. Si cada vez que llegamos a un lugar nos retraemos para observar cómo es la gente, no vamos a encontrar personas sin defectos, porque no hay ni uno solo que sea justo. Lamentablemente este mundo no se puede comparar al Edén perdido. Sabiendo esto nos toca decidir cuál será nuestra actitud hacia los demás y hacia Dios. ¿Los juzgaremos con benevolencia o veremos en ellos solo lo negativo? Cain y Abel se habían perdido de disfrutar el paraíso. Ambos vivían la misma situación, pero cada uno la enfrentó de manera distinta. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios, veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída. Y aceptaba de lleno de agradecimiento la esperanza de la redención. Pero Cain abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios. A causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán, permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás. ¿Y nuestros pensamientos por qué divagan? Sí, es cierto, por mucho que Abel tuviera una buena actitud, la realidad era la que era. Había perdido el paraíso, pero decidió vivir una vida de testimonio a favor de Dios. Así, nosotros hemos de ser agentes de cambio en las manos del Señor para convertir nuestro entorno en un lugar mejor. No juzguemos de manera negativa mostrando lo negativo que esconde nuestro corazón. Propongámonos ser la sal de este mundo. Proponte que los demás sientan felicidad donde vayas, no cuando te vayas. Linda enseñanza la de hoy. Debemos ser la sal de este mundo. Ha llegado el momento de los saludos. Wilmer Carabalí y sus hijos, Janisaías, María Camila y Gina Isabela, agradecen a Dios porque permitió que su querida esposa y madre, Yudisuleima Ríos Rengifo, cumpliera años en días pasados. Así que un saludo especial para ella de parte de ellos, con muchos besos y muchos abrazos, Y sobre todo, muchas bendiciones. Saludo para Kenny Rodríguez y Víctor Manuel Villa, Que nos escuchan todas las mañanas desde Morelos, México. Bendiciones. A ti, querida amiga, querido amigo, te invito para que el día de mañana, También te des cita a través de este audio, Y estudiemos juntos la matinal. Feliz día. Fue la devoción matutina para damas, El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!